Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Para aquellos que aún no me conozcan, que sepáis que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad bancaria. La sesión de hoy la vamos a dedicar a este protagonista tan de moda últimamente que es el Euribor. Vamos a comentar algunas curiosidades, algunas características, anécdotas. Últimamente en los últimos años ha pasado desapercibido por su poco valor o valor en negativo, pero en los últimos días o últimos meses, mejor dicho, está tomando mucha relevancia. Como podemos comprobar, empezamos a ver el Euribor en negativo desde el 2016, que se dice rápido, casi seis años, y como estábamos comentando, este año está subiendo a marchas forzadas. Empecemos. 10 cosas que no sabías del Euribor. Primera, ¿qué significa Euribor? Lo define su propio nombre o acrónimo, Euro Interbank Offered Rate, traducido al castellano, tipo europeo de oferta interbancaria. Por eso en ocasiones también se le llama interbancario. Dos, ¿quién creó el Euribor? El Banco Central Europeo. Tres, ¿cuándo nació o empezó? Empezó o nació el 1 de enero del 1999. Cuatro, ¿cuándo se empezó a usar en España? En España, todo el que salió el 1 de enero del 99, se empezó a utilizar el 1 de enero del 2000, un año más tarde. Cinco, ¿antes qué índice se usaba en Europa o en España? En España se utilizaba el Mibor. En Francia, el Pibor. En el Reino Unido, el Libor. Y en Japón, por ejemplo, el Tibor. A nivel europeo era el Libor, Interbank Offered Rate, que era como una media de los diferentes tipos de los diferentes países. Seis, ¿qué mide el Euribor y para qué sirve? Lo que mide esta cifra es el interés que los bancos se pagan entre ellos cuando se prestan el dinero y se utiliza para productos financieros, derivados, futuros, swaps o comúnmente financiaciones. Siete, ¿de dónde se obtiene su valor? Inicialmente se obtenía su valor de 44 bancos, pero desde el 24 de febrero del 2016 este grupo de bancos se ha reducido a 26. Podemos encontrar tres bancos alemanes, uno belga, cuatro españoles, dos finlandeses, cinco franceses, uno de Grecia, tres italianos, uno de Luxemburgo, Holanda, Portugal, dos bancos más de la Unión Europea y dos bancos que no forman parte de la Unión Europea. Esto significa que el Euribor realmente no está regulado por el Banco Central Europeo, sino que dependen de los bancos. Ocho, ¿cada cuánto sale el valor del Euribor? Este dato es muy curioso. Sale cada día a las 11 de la mañana, para lo cual se eliminan dentro de las medias de los bancos el 15% más alto, se elimina también el 15% más bajo y a partir de aquí se hace la media aritmética. El resultado se redondea hasta tres decimales. Nosotros usualmente solo hablamos de dos, pero muchos de vosotros cuando veáis vuestra hipoteca normalmente veis tres. Nueve, ¿cuántos tipos de Euribor existen? Hay hasta 15 tipos de Euribor diferentes, aunque el más popular es el de 12 meses. El de 12 meses se utiliza en el 90% de casos en las hipotecas. En las operaciones de empresas normalmente se utiliza el de tres meses. Los bancos, para todos sus saldos a la vista, utilizan el de un día. Y como anécdota, en Portugal para las hipotecas utilizan el de seis. Diez, ¿se puede manipular? Sí. Y además ya tenemos ejemplos en el pasado. En 2011 se abrió una investigación de la Comisión Europea por una posible manipulación. En paralelo, en 2012 la Comunidad del Mercado de Valores de Canadá vio bastantes bancos implicados en la manipulación del Libor. En este caso era el londinense. Bancos de tanto renombre como JP Morgan, Royal Bank of Scotland, UBS, Citigroup, Deutsche Bank, incluso el HCBC. Y en 2013 la sanción más alta europea. Multas de 1.710 millones a seis bancos por manipular el Euribor, el Libor y el Thibaut. Estas sanciones cayeron sobre Deutsche Bank, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, etc. Como anécdota, que sepáis que dos bancos pactaron su multa, que fue UBS y Barclays. Tela, telita. Y de regalo vamos por la curiosidad número 11. Valores máximos, mínimos y medios. El valor máximo del Euribor se adquirió el 2 de octubre del 2008, donde llegó nada más ni nada menos que a un 5,52%. El mínimo histórico lo vivimos el año pasado, el 2 de febrero del 2021, donde el Euribor llegó a un mínimo de menos 0,51. Y como media histórica, que a muchos quizá les puede ayudar a decidir si siguen con el variable o se cambian a un fijo, la media histórica del Euribor desde su lanzamiento ha sido del 1,84. Por lo tanto, ya sabemos, y nadie tiene la varita mágica del futuro, pero una hipoteca fija al 2,5. Teniendo en cuenta que la media histórica ha sido un 1,84, si firmamos un 2,5, representa que estaríamos firmando como un Euribor más 0,65 de por vida. Pero esto variará en función de cómo suba y cómo baje. Espero todos vuestros comentarios. Suscribiros si aún no lo estáis. Darle like si os gusta. Y seguimos con más y mejor. ¡Hasta luego!